La obra que estamos viendo se llama Naturaleza muerta con cortina y jarrón, de Paul Cézanne. Esta obra se pintó en 1899 y actualmente se encuentra en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo, Rusia. Mide 54,7 x 74 cm. Esta obra rompe con la perspectiva tradicional, ya que el autor utiliza varias perspectivas. En la composición predomina la forma redondeada, mostrando así la tendencia del autor por captar los volúmenes y las formas de todos los elementos de la escena, rompiendo de esta forma con el interés principal del impresionismo, que se centraba en las luces. El estilo es el posimpresionismo, un estilo que vuelve a dar gran importancia al dibujo y que muestra gran preocupación por captar no solo la luz, sino también la expresividad de las cosas. La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo.